Gente de televisión directa de Twitch, vamos con Dr. Shur Unusual Practice A ver que nos espera con esta sugerencia Offside Looking Que entrada esto, eh Como se ve lo que me compra el bajo, eh Como se ve lo que me compra el bajo, eh Y la juega a la derecha me refora un juego retro Y la juega a la derecha me refora un juego retro La saturación en la voz no me molesta, eh Muy bueno, muy buena esta canción, eh Hay varios factores que Seguramente me estaré perdiendo, ¿no? Pero me parece espectacular todo el paneo que tiene Me gusta mucho lo que sonaba A la derecha Que si no me equivoco hubiera sido la guitarra O por lo menos cuerdas se escuchaba Y me hacía recordar a los juegos retro, ¿no? Por ejemplo con ese sonido que tiene y demás El cint por la izquierda me parece espectacular La saturación en la voz no es algo que me moleste Y creo que es algo muy complejo y difícil de hacer Y que guste Y acá es, sale todo perfecto realmente, ¿no? Una canción bastante genial, muy curiosa Una entrada bastante potente Que tampoco desagrada Realmente es un 10 puntos de canción, eh A ver si podemos conocer más de ellos A ver que me espera futuro, eh Nada más que decir, gente Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chao